Por favor, por favor Dios permite que esta ronda de penales favorezca la U Por favor que las leonas puedan llegar a la final Hago la banda, camino descalzos Hola a todos chicos, que tal, como están? Espero que estén todos muy bien Quiero darle la bienvenida una vez más al canal, en este caso con una nueva reacción Vamos a reaccionar a Ferroviaria vs Universidad de Chile Esto por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina Donde Lau tiene una bonita oportunidad de, por qué no, meterse a una histórica final de este certamen Y ya ahora meterle un poquito de spam Es que chicos, por favor, quiero llegar a los mil suscriptores Ayúdenme, se los pido de corazón Suscríbanse al canal, no les cuesta nada Dejen su like, compartan para poder llegar a más gente Y ya sí, ahora a reaccionar con todo el partido Y aguante el fulla No, lo ha pasado Cuidado que se viene Ferroviario ¡No! Se lo perdieron frente al arco Ferroviario se la perdió frente al arco Nos salvamos, no sé cómo Gracias Jesucristo por el milagro conseguido ¡No! ¿Qué onda con esa brasileña muy buenísima? ¡No! ¡Frente al arco! ¡Nos salvamos! ¿Qué onda? ¿Cómo nos estamos salvando de esto? Le ganó por cuerpo ¿Buena? ¿Le ganas por velocidad? ¡Gánale por velocidad! ¡Le ganaste! ¡La falta! ¡Venía corriendo! ¡El penal! Este puede ser un momento histórico Penal para la Universidad de Chile Puede ser, ¿por qué no? Vamos 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 ¡No! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! ¿Puede ser un buen pase? ¡Es un buen pase! ¡Es un buen pase! ¡Se viene! ¡Era buena! ¡Era buenísima! ¡Vamos Leona! ¡Vamos! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Universidad de Chile ¡Ábrela! No detendió el pase Pero no importa Es rapidísima Es rapidísima Centro, atrás, atrás ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡Era buenísima! ¡Era el gol! ¡Era el gol! ¡Ojo! ¿Te puede ser buena para la U? ¡Con ventaja! ¡Con ventaja! ¡Solo contra el arco! ¡Solo contra el arco! ¡Te lo perdiste! ¡Era buenísima! Siendo el minuto 85 Este segundo tiempo La verdad Ha tenido un poco menos de emociones Que en el primero Se nota la tensión El nerviosismo De lo que se juega en el partido Se pueden ver a las jugadoras Tratando de darlo todo Y recordando de que Si es que el partido Terminara así Tal cual 0-0 Pues nos giríamos a los penales La verdad Parece Según mi humilde opinión Lo más probable ¡Cuidado! ¡Cuidado con Ferroviaria! Que se viene ahora El último ¡Cuidado! ¡Que enfrente el arco! ¡Uy! ¡Qué gigante la arquera! ¡Arquera! ¡Te amo! ¡Te amo! Te juro que no sé cómo lo hiciste Pero te amo Dale Nati Yo confío en ti Dale Nati Yo confío en ti Dale Nati ¡Qué rabia! Vamos a ver Dale 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 No No ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No! Nati Campos Toda mi fe está en ti Yo creo en ti 100% Yo creo en ti 100% Gol De Ferroviaria Gol De Dañar Te lo pido Por favor Por favor Por favor Yael Por favor Yael Yael Mi fe está en ti Dale por favor ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Seguimos carrera! ¡Seguimos carrera! ¡Vamos! Por favor Por favor ¡Gol! No puedo creerlo No fallan ni una ¿Qué onda con estas? Por favor Anita ¡Por favor Anita ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Seguimos carrera! ¡Seguimos carrera! ¡Vamos! Dale Nati Por favor Por favor Por favor Estupenar 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 ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 Por favor Por favor Por favor nada no me faltará yo sé que yo soy que tú puedes me lo hizo gracias 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 Gracias, gracias. Tenemos vida todavía. ¡Tenemos vida! Dale, Nathie Campos. Por favor, por favor por favor. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Acábalo, por favor, por favor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Bien! ¡Se equivoco! ¡Se equivoco! ¡Se equivoco! ¡Vamoooos! Por favor. Escucha mi ruego. Por favor, por favor. ¿Por qué se hagan? ¿Por qué se hagan? ¡No! ¡No! Mami, aquí estamos de nuevo. Por favor, Nathalia Campos. Por favor, Nathalia. No, no te lo creo Que tú me prendas esto, por favor Bien hecho, bien hecho Vamos, vamos, vamos Yo creo 100% en ti, ciegamente en ti Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor No, no, no puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo creo Es que no Y bueno chicos, por haber terminado Victoria de Ferroviarias sobre la Universidad de Chile Por penales, que eso sí Bueno, estas cosas pueden pasar Parte del fútbol, los penales son impredecibles Y esta vez nos tocó Tener al lado amargo, pero Quiero quedar con la cabeza Bien en alto y bien orgulloso Por la primera participación en Copa Libertadores De las Leonas, creo que dejaron muy alto El nombre de la institución y eso Es valorable Así que espero que Si les haya gustado esta reacción chicos Por favor, dejen su me gusta Suscribanse al canal Para apoyar el contenido Ya saben Síganme en Instagram Les dejo por abajo Por como siempre En las redes sociales Y nada, les quiero mandar Mi más grande abrazo futbolero Y nos vemos en el siguiente partido Que estén bien